¿Queréis saber si el propietario puede cobrarnos el IBI, las tasas de basura, el vado, los gastos de comunidad o las derramas en el alquiler de nuestra vivienda? Quitando las derramas y los gastos extraordinarios, la respuesta es que puede. En este aspecto existe pacto libre entre las partes. Eso sí, debe de quedar bien claro y reflejado en el contrato. Incluso debe figurar el importe de cada uno de los conceptos. Si en el contrato, por ejemplo, figura que el inquilino debe asumir los gastos de comunidad y estos ascienden a la cantidad de 100 euros, ¿esto es válido? Recordar, como he dicho, que los gastos extraordinarios como las derramas no pueden imputarse en ningún caso. De todas formas, que sepáis que lo más habitual en los arrendamientos de vivienda, y casi me atrevería a decir que es en el 99% de los casos, las tasas las pagan los inquilinos, como por ejemplo la tasa de basura si la tiene el ayuntamiento o los vados. Y la comunidad y los impuestos, como el IDI, las suelen pagar los propietarios.